¡Hola! ¡Qué beso de brillos! Hoy os voy a hacer el room tour de mi habitación. Pero antes quiero contaros que mi habitación que vais a ver ahora no es la que siempre he tenido porque hace unos días que pues se renovó la habitación. Mi habitación era antes así como estáis viendo en el vídeo. Pero me pasó una cosa que es que yo la grabé antes de pintar y todo el rollo, ¿vale? Y no sé por qué en mi móvil pues se ha borrado. Y no he podido enseñaros el vídeo que quería hacer que quería hacer primero room tour de la habitación anterior y otro de la habitación nueva. Pero me sé que no he podido porque me ha pasado esto. Hizo que mi rollo me mueve y ha desaparecido completamente. No sé por qué pero bueno. no sé cómo lo grabé pero no quedó grabado. Y el vídeo que habéis visto pues es un vídeo que le pasé a Chris Valdera y ya está. Así veis un poco como era la habitación. Lo que pasa es que ese vídeo tengo la habitación desordenada porque estaba quitando todos los posters que tenía que ahora os enseñaré luego la pared de los posters que han desaparecido totalmente. Y bueno. Allá vamos. Cuando entramos cuando entramos a mi habitación en la parte izquierda vemos esta estantería que la uso como de del plan como una mesita de noche porque es que igualmente no me cabe en ningún sitio como una mesita. Entonces me pañé con esta estantería. Luego más arriba hay aquí un espejo. Ese espejo me lo dio mi hermana. Luego aquí veis un cuadro que me regaló mi novio. Los focos que tengo. La pared blanca. Esta es la pared rosa. Mi cama. Muy pequeña pero bueno como solo me duermo por donde iba que se me ha acabado la batería que he tenido que cambiar las pinas. Total. Esta es mi cama con mis osos, mis nuevas casas y la funda de la cámara. Y luego aquí tengo un super espejo que es esto. Este muñeco que hay aquí que es el de Boskell el libro. Porque me gusta mucho. Luego ahí salgo yo. Hola. Y ahí arriba, bueno. está un cuadro con mi nombre que no vais a ver porque de momento no quiero que lo sepáis. Así que hacemos más intriga. Luego aquí hay un baúl donde tengo un oso de peluche y una araña encima y un oso que este oso me lo regaló mi novio cuando fue el primer santo que pasó conmigo. Mi bolso. Un baúl lleno de cosas. Que aquí hay hay zapatos y cosas de estos que pues que no me quedan en la habitación. Luego aquí hay una estantería donde está la caja donde iba la figura de Jack. Los dos mandos de la Play que no son de la Play original porque se me rompieron. Una figura de Scorpio que se le rompió la cola. Tócate los cojones. Ahí atrás está la Play. Y luego tengo una Airwick una foto con mi amiga de cuando llevaba yo el pelo negro. Ahí atrás también hay otra foto con la misma amiga. Una foto con mi novio con mi hermana que cuando era yo más pequeña oh dios mio no miréis. Luego aquí tengo otra cosa mueble que tengo los libros que habéis visto los que el regreso el de loca de por amor un loco si loca por amor el de nombre del viento bueno varios luego tengo aquí un de la esponja que se ha girado cosa que va así pero cada vez que quito de aquí la plancha pues como que se mueve y ahí abajo tengo más libros y ahí abajo tengo CDs una hucha que hice cuando hacía primaria y unos altavotes de Pringles luego aquí tengo mi super cortina nueva que tócate los cojones está al revés porque tuve que hacer un dobladillo ahí abajo para que no me arrastrara con una cosa que es una tira de posible y lo que se ve es que que lo hice al revés y cuando la fui a colgar digo me cago en la puta que lo he hecho por la parte donde está la etiqueta total luego aquí tengo un un pack de estos bueno un puff una pera como quieras llamarlo de color verde de cuando hace ya mucho porque con quince años pues como que quería uno y mis padres dijeron bueno pues se la compramos con corazones que me regaló un amigo corazón que me regaló mi mejor amiga y corazón que bueno lo saco a mi padre de una cosa una maquina de eso total aquí hay una estantería con colonia con cosas con velas con desodorante con joyas el jack skeleton que he dicho antes y luego aquí está lo que son los pañuelos que visteis en el vídeo anterior y una foto de mi novio un un reloj mis pinturas aquí hay más cosas que estos vamos a tener en un vídeo algún día luego aquí tengo el superescriptorio que tengo a mi tortuga hola tortuga bueno se llama Scarlett yo creo que es una chica por su cola y por tal bueno tengo mi plancha mi monedero vacío mi ordenador tengo luego un baúl los altavoces mi tinte que me voy a cambiar el look luego tengo mi móvil las filas que le he cambiado hace nada y el ordenador la torre ahí tengo infusiones para dormir y de tilas y bueno no sé luego aquí en los cajones tengo que si pañuelos que si cosas aquí luego tengo la anterior cámara que grababa bastante mal aquí tengo cosas de pintauñas y libretas y libros y cosas uy mierda aquí tengo mi cámara anterior la de ese que a veces pues me pica por jugar mas para allá tengo fundas de de móvil y bueno cables y cables y y como se llama y y y y monederos hostias luego aquí tengo tapajón que aquí tengo mierdas nada más bueno el pen en los piercings papeles del médico cosas aquí tengo joyas mecheros y y bueno esto de estos cámedos y y luego aquí abajo pues tengo más joyas que ahora no quiero abrirlo porque si no tengo que sacar la pistola esta que por cierto se la tiene que llevar mi novio pero bueno a ver luego aquí está mi armario lleno de posters siiii ah por cierto la pared de los posters era esta donde ahora está el ordenador y aquí vemos mi super armario lleno de chaquetas lleno de camisetas con botones llenas de camisas con grupos y luego aquí tengo cosas de fiesta tengo aquí luego abajo maletas y bolsos y más abajo pues zapatos luego aquí tengo un puñal de bolsas y juegos y cosas que no uso con las bolsas aquí tengo pues un poco mmm desordenado la verdad porque se habrá caído tengo gorras tengo sudaderes tengo cosas aquí tengo las camisas uy esto está salido camisetas y cosas que abrigan y un bolso y un guardón aquí tengo cosas de sport y cosas de arreglar también algunas pocas pero bueno hay que se me cae la cámara aquí tengo pijamas y abajo pues ropa interior que no tenéis que ver y ahí tengo también pues anorrax y cosas que no uso aquí tengo mi guitarra que no funciona porque trastea y es una lástima pero bueno no voy a tirarla ni nada porque es un recolvo muy bonito y luego aquí está mi puerta que aquí hay una acá y ya está y nada más que deciros que después de reyos este vídeo no va a ser editado porque como que es un room tour pues he estado todo el rato hablando y bueno que eso que no hace falta editarlo creo yo pero bueno va a durar mucho tiempo este daily este daily room tour raro no sé total que espero que os haya gustado dejad el like que nunca está de más dejad los comentarios aquí debajo y suscribiros y adiós